Para conocerme mejor, lo quisiera ir contigo Porque van a ser el mundo que les pueda vivir todas las vidas Y nosotras no Si nos toca dormir, no nos dormimos en ser pobres Y si no existimos, son valientes y nosotras no ¿Qué quieres? Quiero más de todo lo que tú me puedes dar Lo quiero para mí Y si escuchaba, estando tanto tiempo junto a ti Aprendí a vivir Y piensa siempre todo, nunca negativo, sin presencia De vernos protegidos, son conscientes y nosotras no Si nos toca dormir, somos más niños de no ser pobres Y si no existimos, son más fuertes Y si no existimos, son más fuertes Quiero más de todo lo que tú me puedes dar Lo quiero para mí Y si escuchaba, estando tanto tiempo junto a ti Aprendí a vivir Las mujeres de la Juárez